R de éxito, episodio 737. Date cuenta de qué es lo que valora tus empleados para crear una cultura de felicidad compartida donde todos los factores que tú tengas trabajados sean los que tus empleados necesitan. Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Receta del Éxito. Porque estoy con Manu Romero desde Barcelona, España. Manu, ¿listo para la parrilla? Claro que sí, preparado. Qué bueno. Manu Romero es emprendedor, CEO del Departamento de Felicidad, consultora en felicidad y experiencia del empleado y fundador de Future of People Academy, academia digital de formación y certificación internacional de profesionales del futuro en el ámbito de personas. Autor del libro Happy Employee Experience y del blog de felicidad laboral y experiencia del empleado más seguido a nivel mundial con más de 5 millones de visitas desde más de 100 países. Exponente en eventos nacionales e internacionales sobre el futuro del trabajo, felicidad laboral, experiencia del empleado y marca empleadora que ayudan a crear mejores lugares para trabajar. ¡Wow! Manu, hermano, bienvenido a Receta del Éxito. Amplía un poquito esa presentación. Si quedó algo por fuera y compártenos algo curioso de ti, que si yo comes arañas, practicas cara, te bailas flamenco. Lo has comentado perfectamente. Yo poco puedo añadir. Has definido mi historia muchas veces mejor que yo. Así que nada, súper contento. Y a nivel más personal, pues un apasionado por el mundo de las personas, como podéis ver. Contento siempre de embarcarme en proyectos donde realmente puedo aportar mi granito de arena. Y mi gran objetivo en la vida es dejar este mundo un poquito mejor de lo que me encontré. Y en el mundo de personas he encontrado donde aportar mucho. Y nada, la suerte de encontrar ese ikigai que tanto dicen. Donde eres bueno, donde te dejan trabajar y donde te pagan por ello. Así que fenomenal. Súper contento de estar aquí contigo. Gracias, Mili. Placer es todo mío, Manu. Y antes de empezar con toda esta receta, los ingredientes, las historias que nos traje en el día de hoy, quería retroceder contigo en el tiempo. ¿Tú recuerdas, hermano, cuál era tu plato favorito de niño que siempre pedías en casa? ¿Cuál era ese plato, hermano? Cuando era pequeño eran los clásicos macarrones con tomate y queso gratinado. Pero si me preguntas ahora, ¿qué así que es el estofado de carne con patatas? Porque cuando abandonas tu casa y abandonas a tus papás y te independizas, pues echas de menos aquellos platos más de cuchara. Claro. Y además suena sabroso. Y la transición para ese estofado es un plato que levanta a cualquiera de cualquier rutina de esas extenuantes, ¿no? Ahora, Manu, entrando aquí en tus venas, en tus neuronas de emprendedor, ¿verdad? Si tuvieras que sacar una ficha y decir, Alex, mi mayor fortaleza, mi área de mayor especialidad donde puedo ayudar a más gente o a más empresas es esta. ¿Cuál sería? Pues bien, con el tiempo te vas dando cuenta de cuál es esa, como tú dices, zona de genialidad, ¿no? Y así como la parte de ejecución es algo que se te puede dar mejor o peor, sí que con el tiempo te das cuenta no por ti mismo, sino por lo que te dicen tus clientes, la gente con la que colaboras, y es la parte estratégica, ¿no? Oye, en el mundo de personas hace muchos años que falta esa parte estratégica donde únicamente se ejecuta y la parte estratégica es la que te puede asegurar el éxito o el fracaso de un proyecto, ¿no? Saber qué estás buscando, qué quieres conseguir, qué recursos tienes a tu disposición para llevarlo a cabo. Y si tuviéramos que marcar alguna es esa parte estratégica, ¿no? Es saber marcar muy bien cuáles son los objetivos y buscar la manera de llevarlo a cabo con los recursos que tenemos. Ahora, fíjate, hablando un poquito de tu modelo de negocio, ¿en qué consiste exactamente para que nuestra audiencia, gente de éxito, pueda entender más tu ecosistema, tu mundo? ¿Cómo es ese modelo de negocio? ¿Quién es tu cliente perfecto o tu avatar? ¿Y cómo traduces todo eso en ingresos? ¿Cómo generas ingresos hoy? Depende desde el prisma en el que lo mires. Tenemos avatars diferentes, ¿no? Desde la parte de la consultor, obviamente vamos al B2B, vamos a empresas tanto pequeñas, medianas y grandes. Cualquier empresa tiene ese perfil, puede llegar a trabajar la felicidad de su gente y donde está la clave es quién lidera esa empresa. Nos fijamos más en quién lidera esas empresas, quiénes son los directivos, quiénes son los managers, cuáles de ellos creen en invertir en la felicidad de su gente y a partir de ahí es donde nosotros llegamos, ¿no? Y es muy importante darse cuenta de que a veces el avatar no está tan enfocado a lo mejor al tamaño, sino al momento de la empresa o a la persona que la lidera, ¿no? Y esto es un aprendizaje muy interesante. Vamos a empresas, ¿no? Empresas de todos los tamaños. Sí que es cierto que hay dos que se marcan mucho, empresas de 50, 60 empleados, que hasta hace poco todo pasaba por su director general o directora general y se convierte en un cuello de botellas. Es una empresa que ha crecido, que empieza a funcionar casi sin el director general, por lo cual necesitas de reformular la cultura, que hasta hace poquito era la cultura del director general o directora general. Ahora nos encontramos que ya tiene su propia cultura, que hay muchos empleados y empleadas y por lo cual hay que reformular esa forma de trabajar en la empresa. Y luego, desde la parte de la academia, de Future of People Academy, no vamos a empresas, vamos a particulares, profesionales que se quieren formar en las disciplinas del futuro del trabajo, ¿no? Felicidad laboral, experiencia de empleado, marca empleadora, agilidad en recursos humanos, People Analytics. Y aquí somos una academia que al final busca llegar a las personas que piensan diferente, que quieren salirse de la caja y que quieren salirse de la disciplina habitual de recursos humanos que es nóminas bajas, formación y poco más para empezar a trabajar áreas mucho más avanzadas como son la felicidad laboral, experiencia de empleado, marca empleadora, agilidad, People Analytics, como te he venido comentando, Alex. Claro, ahora fíjate, creo que está comprobado que la gente cuando se siente feliz en su área de trabajo, en su área laboral o en cualquiera de los aspectos funciona muchísimo mejor. Obviamente no tenemos el tiempo para toda una conferencia ni una clase completa, pero si pudieras compartir uno o dos tips prácticos que puedan implementar nuestros emprendedores, nuestros empleadores, nuestras empresas para hacer que sus equipos de trabajo, su personal, en efecto, rindan mejor en su trabajo y se sientan más felices como contentos de estar allí poniendo su servicio, su fuerza laboral y todo eso. ¿Cuáles serían esos dos o tres tips específicos que pueden poner en práctica hoy mismo? Pues mira, te voy a dar un dos más uno, ¿vale? El primero de ellos es preguntar a tu gente porque el gran error que se comete en el mundo de la empresa es tratar de imitar iniciativas de empresas referentes en temas de felicidad laboral, ¿no? De mejores empresas del mundo para trabajar. Las clásicas Google, las clásicas Zappos, Facebook, tratamos de imitarlas y ponemos la cesta de fruta o ponemos las frases motivacionales en las paredes o en una piscina de bolas cuando realmente eso no es lo que hace feliz a un empleado. Ok, ya tenemos todo muy bien trabajado, la formación, el liderazgo, la cultura, programas de desarrollo y tenemos la suerte de poder empezar a pensar iniciativas más creativas, ¿no? Entonces, enfocada precisamente a esto es pregunta a tu gente, date cuenta de qué es lo que valora tus empleados para crear una cultura de felicidad compartida donde todos los factores que tú tengas trabajados sean los que tus empleados necesitan, ¿no? Segundo punto muy relacionado tiene que ver con cubrir las necesidades básicas. Precisamente con lo que comentábamos, ¿de qué sirve poner una cesta de fruta si yo no puedo pagar mi alquiler, ¿no? O no puedo pagar mi casa o no puedo pagar mis facturas. Vamos a cubrir primero las necesidades básicas y luego ya pensaríamos en otras más creativas. Entonces, esto es como un poco la pirámide de más, lo que toda la vida nos han explicado donde hay que ir cubriendo primero necesidades básicas y a partir de ahí ya empiezas a ser un poco más creativo. Y luego poner mucho foco, este es el más uno, ¿no? Poner mucho foco en los líderes. Al final, se dice que las personas no abandonan buenas o malas empresas sino que abandonan malos o buenos jefes o managers. Y te explico el por qué. Porque tú puedes tener una cultura increíble para trabajar, pero un solo manager puede arruinar la cultura y la experiencia de varios colaboradores. Por lo cual, yo me enfocaría en estos tres y creo que es un gran inicio. Definitivamente, gente de éxito. Escucha las palabras de Manu Romero en esta dirección porque es definitivamente crítico en el desarrollo, en el desempeño. Nuestros supervisores, nuestros managers son claves para que se logre el objetivo en cuanto al producto final del trabajo de todos nuestros empleados, de todos nuestros miembros del equipo. Ahora, ¿cómo se te ocurrió esto, Manu? Porque no sé cuál fue tu primer trabajo ni a qué te dedicabas antes, pero normalmente hay un momento en el que algo te dice click. No sé si te estás comiendo un estofado de esos o fue a las 3 de la mañana, como sea, pero ¿en qué momento dijiste wow, esto es lo mío y voy a darle play y hacer que crezca esto y tener mayor impacto con tus clientes? Cuéntanos esa historia. Todo el mundo que emprende tiene un momento click en que dices oye, me voy a dedicarme a esto y precisamente yo estaba estudiando en la universidad, estaba trabajando en tres oficios muy distintos para compaginarme con la universidad y poder pagar porque justo nos pillaba en la crisis del 2008, compaginaba con tres trabajos. Uno era repartiendo pizzas con una moto aguantando lluvia y nieve en una pizzería local del pueblo. Otro era una startup tecnológica que ponía en contacto empresas y freelance y otra era una agencia de venta de cursos de idiomas. Las dos últimas estaban muy bien porque era un ambiente startup, cercanía, líderes que te dejaban hacer, que se sentaban contigo y en la pizzería no porque fuera un trabajo que no me gustara, de hecho repartir pizzas con la moto me encantaba, pero sí que es verdad que los managers eran todo lo que no tenía que ser un manager. Yo partí de darme cuenta de, oye, ¿cómo puede ser en las empresas donde estoy tan bien? Quiero que la empresa crezca y progrese y yo crecer con ellos y donde estoy mal, si bien no quiero que les vaya mal, tampoco quiero que les vaya bien. Entonces, ¿qué relación hay entre la felicidad de una persona y lo que aporta a su empresa? Entonces, yo pensaba que sobre esto habría muchísimo escrito. Empecé a investigar y me di cuenta que no había prácticamente nada, así que empecé un blog que es felicidadantrabajo.es, ese blog empezó a crecer a una velocidad de vértigo, llegó a alcanzar 300.000 visitas mensuales al mes, a día de hoy tiene más de 6 millones de visitas, una auténtica locura y en ese propio blog nos contactaron a empresas que hacía tiempo que nos seguían y que querían que les ayudáramos y claro, era un blog, no era ni siquiera una empresa, por lo cual nos dimos cuenta de que había una necesidad y que podíamos cubrirla, ¿no? Así que nada, ahí nos lanzamos. Tomas esta iniciativa, empiezas un blog y después te das cuenta, wow, hay algo detrás de esto, hay algo más grande detrás de todo esto, ¿verdad? Y empieza ese emprendimiento, la montaña rusa, como decimos nosotros, los altos y los bajos, los intentos fallidos, lo que funciona y lo que no y estoy seguro que tienes una colección de momentos sabrosos y también una buena parte de momentos amargos. Un momento que haya sido un reto para ti o un momento difícil, como quieras llamarlo, ¿verdad? También le decimos a veces metidas de pata, cosas que nos dejan una gran lección. ¿Recuerdas uno en parte qué pasaba, danos los detalles y cuál fue la mayor lección que te quedó? Te contaré y es algo que además va totalmente en línea con lo que hacemos desde la consultora y trabajamos con empresas y tiene que ver con elegir a los compañeros de viaje, ¿no? En elegir a quién tienes en el equipo. Es muy importante dedicarle mucho tiempo a saber con quién vas a trabajar, conseguir personas que realmente estén comprometidas con tu proyecto, con las iniciativas que vas a ejecutar. Y recientemente en la parte de la academia hemos estado trabajando con docentes que eran muy buenos, pero que igual no tenían el mismo compromiso que podíamos tener nosotros y para nosotros es muy importante dar la mejor experiencia formativa a nuestros alumnos, ¿no? Por lo cual sí que nos hemos dado cuenta de que hay que destinar mucho, mucho tiempo a elegir a las personas adecuadas y en buscar la manera de lograr un compromiso a medio o largo plazo. Porque si no, al final, entre que estás formando a la persona y la estás incorporando al proyecto, cuando estas personas puedan abandonar, te dejan el proyecto a medias y tienes que reempezarlo, Tienes que volver a iniciarlo. Y esto es un gran aprendizaje porque es algo que realmente las direcciones generales de las empresas me trasladan, Mucha gente cree que el mayor problema de cualquier director general puede ser la facturación, ¿no? Estamos facturando más, estamos facturando menos. Pero yo que tengo la suerte de reunirme con muchos directores y directoras generales de empresas, cuando les preguntas cuál es su mayor problema, te hablan de las personas. Oye, no sé cómo hacer que todo el mundo esté bien, que todo el mundo esté feliz, que no se me vaya la gente. Claro, y este es uno de los grandes problemas que los directores generales tienen y por los cuales nosotros tenemos trabajo, ¿no? Entonces, por ello creo que es un gran momento para compartirte tanto a nivel personal como el que conozco de empresas. Ahora, estoy seguro, hermano, que también tienes una colección de momentos sabrosos. Uno que te haya puesto esa sonrisa de oreja a oreja. ¿Qué pasaba? ¿Por qué estabas tan contento? ¡Wow, Alex! No puedo creer que estaba sucediendo esto en mi negocio o a ti como emprendedor. ¿Qué era? Pues mira, además de haber fundado la empresa y haber conseguido los primeros clientes, un momento muy mágico fue el reciente lanzamiento de Happy Employee Experience, el libro. Y es que escribir un libro es algo que todo el mundo debería hacer porque al final te permite dejar una semilla en este mundo y decir, oye, vamos a publicar todo esto que sé, ya sea más o sea menos, siempre se puede aprender de otras personas por poquito que sea y en ese sentido es muy gratificador porque tú publicas este libro que por fortuna al hacerlo con una editorial está en todas las partes del mundo prácticamente, al menos de habla hispana y bueno, te llegan mensajes de Nueva York, de Chile, de España, de Perú, de Guatemala, de Panamá y de todos los países del mundo y dices, oye, ¿cómo puede ser tan bonito recibir estos mensajes que te llenan? ¿No? Porque más allá de ganar dinero a través de tus emprendedurías, el saber que cambias la vida de empresas y de esas empresas la forman cientos y miles de personas, estás cambiando la vida de muchísima, muchísima gente y eso te llena. Definitivo y eso se siente sabroso, ¿verdad? Es como que gasolina para poder seguir haciendo esto que te gusta, que te apasiona, que te llena, ver que en efecto hay respuesta de todo ese esfuerzo que colocas, ¿verdad? Para impactar a toda esta gente. Ahora, ¿te gusta el picante, Manu? Claro que sí. ¿Te gusta el picante? Bueno, pues estás en el sitio indicado porque ahora viene la ronda picosa. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase. Manu, usualmente, como emprendedores queremos hacerlo todos nosotros mismos para asegurarnos que quede bien hecho porque si lo hacemos nosotros queda como queríamos, ¿verdad? Pero la verdad es que si queremos llevar el negocio al siguiente nivel, eso no funciona. Hay que empezar a delegar y todo eso. Ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es objetivamente tu mayor debilidad que no se te da? Mi mayor debilidad seguramente tenga que ver con escalar proyectos. Es decir, se me da fenomenal subir un proyecto pero la parte de escalarlo y hacerlo mucho más grande siempre necesito ayuda de colaboradores. Una persona emprendedora o emprendedor que admires y te guste el impacto que está teniendo con su emprendimiento, con su libro, con su servicio, con su comunidad, con su audiencia, ¿quién sería? Pues mira, te voy a hablar de una persona que ya no está en este mundo pero creo que hizo mucho por el mundo en el que yo estoy y es Tony Hayes, fundador de Zapos y que desafortunadamente pues murió este último año pero ha dejado un legado increíble en el mundo de la felicidad laboral y se atrevió a implantar una cultura de felicidad en su empresa así que ahí lo dejo Tony Siae. ¿Una aplicación o una herramienta en línea que sea de tus favoritas que usas en tu negocio probada y comprobada por ti que quieras recomendar a gente de éxito? Ganas muchísimo tiempo con la automatización así que yo recomiendo una herramienta que es Active Campaign y te permite pues tener como un pequeño CRM con los datos de tus alumnos o clientes y también automatizar todos los mensajes que necesitan recibir. Ganas mucho tiempo y aportas valor en donde realmente tienes que aportarlo. Active Campaign. ¿Tu siguiente gran paso cuál es? Mi siguiente gran paso pues realmente es seguir impactando en el mundo de las empresas y en el mundo de la academia profesionales e intentar juntar ambos mundos y conectarlos. ¿El mejor consejo que has recibido como emprendedor hasta hoy? Que sigas siempre porque hay momentos como te has dicho es una montaña rusa donde hay momentos mejores y peores pero si haces las cosas con corazón y con sentido al final todo llega. Manu, ¿tu hábito de oro cuál es? Combinar la parte física con la mental mensana incorpore sano no falla. No falla definitivo. Un libro que te haya impactado que quieras recomendar. Me encanta la nueva fórmula de trabajo de Las Lobo realmente muy top. Mi gente de éxito sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible así que si aún no lo has hecho puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Manu, hermano llegamos al plato fuerte de esta comelona esta es tu receta del éxito dice así fíjate somos el producto de todo lo que hemos hecho hasta hoy nuestras metidas de pata nuestros logros los hallazgos los laureles y también los frentonazos que hemos recibido por un momento ponte en los zapatos de nuestros emprendedores que tienen esa idea que tienen el expertise que tienen la intención y la voluntad y de repente pues te escuchan acá hablando con el chispiao en receta del éxito y dice wow esa historia de Manu Romero que empezó con este blog y ha creado todo este movimiento este impacto y toda esa tribu que lo sigue empresas y emprendedores y todo eso y dice wow esa historia pues es el empujoncito que yo necesitaba para salir adelante para no rendirme te pregunto si se va todo y lo que te queda es tu conocimiento la experiencia los hallazgos las equivocaciones que has tenido hasta hoy tú podrías enumerar los pasos claros específicos y prácticos que harías en los primeros 30 días si Manu Romero emprende nuevamente hoy que harías en esos primeros 30 días primero de todo lo que haría es identificar aquello que me apasiona porque si realmente vas a emprender tiene que haber un motivo más grande que nada para empujar todos los días y creértelo y seguir luchando porque si luchas por algo que no crees o que no te gusta difícilmente lo vas a tener una vez tienes identificado eso es validador rápido es decir lo que tienes que hacer es ver si hay gente dispuesta a comprar ese producto o servicio que tú quieres crear entonces valídalo crea un primer prototipo y lánzalo al mercado incluso esto no exista crea una pequeña landing explica de qué va en la historia y permite que puedan hacer una compra ficticia o rellenar un formulario para recibir más información ahí estás validando si realmente la gente tiene un interés en esa idea y a partir de ahí una vez lo tienes validado empezamos con un producto beta que realmente se pueda vender y ya iremos mejorándolo durante el camino entonces en este sentido yo lo que recomiendo es empezamos con un producto beta lo vendemos mucho más barato de lo que venderíamos el producto al precio final beneficiando a los primeros que han creído en ello y en consecuencia vamos mejorándolo con el tiempo y entregando ese producto mejorado a los que ya han pagado y a los nuevos que van involucrándose les entregamos este producto más completo a un precio superior gente de éxito ahí está la receta completa de Manu Romero toma nota retrocede el audio vuelve a escuchar va a estar también en las notas del episodio Manu podría pasar horas hablando contigo de esto porque el tema pica y se extiende y hay muchísima tela que cortar en esta dirección y estoy seguro que mucha gente va a querer conectar saber más de lo que haces empresas también con esto que has creado con este impacto y con esta tribu que has creado también ¿cuál es la mejor forma Manu de entrar en tu ecosistema de conectar contigo con lo que haces luego una frase de éxito y nos despedimos venga fenomenal pues mira me podéis encontrar en LinkedIn Manuel Romero Álvarez Manu Romero Álvarez en LinkedIn también encontraréis tanto Departamento de Felicidad como Future of People Academy por esos propios nombres y en Instagram por ManuRomero.FutureofPeople y bueno en YouTube lo mismo Departamento de Felicidad Future of People Academy contenidos la verdad muy muy top y en ese sentido pues para finalizar con una frase de éxito diría que aún no conozco el caso de una empresa que haya empezado a invertir en la felicidad de su gente y haya dejado de hacerlo así que ahí lo dejo Manu, hermano qué gustazo tenerte aquí en Receta del Éxito es súper fácil y cordial conversar contigo que no sea la última hermano será hasta la próxima claro que sí a mí ha sido un auténtico placer Alex lo he disfrutado muchísimo y te agradezco este espacio y el buen rollo que transmites así que nada nos vemos pronto gracias mil mi gente de éxito gracias por acompañarnos hoy espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación con Manu Romero en el día de hoy visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Manu así como se oye Manu Romero y tendrás acceso a las notas del episodio su receta su página sus redes todo lo que nos compartió su receta completa tal cual y sobre todo historias como estas historias reales de nuestros emprendedores hispanos con éxito en alguna parte del mundo son los que conectan con tu vena de emprendimiento para que no te rindas o para que finalmente dejes ese paso que has postregado por tanto tiempo el momento de tomar acción es aquí y ahora enfócate comparte esta conversación con alguien que pueda necesitar esta información pero sobre todo llénate de inspiración los 7 días gente de éxito hasta mañana les habló Alex Dalí Rizzo el chispiao vale mi gente de éxito ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? únete a mi próxima clase máster sobre podcasting donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase nuevamente recetadeléxito.com diagonal clase